¡Hola, hola niños! ¡Hola! Un día más con ustedes de volvernos a encontrarnos por las tardes, chicos. Ahora vamos a hablar sobre el área de ciencia, ambiente y tecnología con el tema día-noche. Antes de empezar, primero vamos a relajarnos nuestro cuerpecito, chicos, para estar full y hacer nuestras tareas por las tardes, chicos. Entonces empezamos con esta linda música. ¡Marchando! ¡Eso! ¡Cantamos! Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Y una lunera, cascabelera, cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una, sale el sol, sale el pinocho, botando el jabón, con una cuchara y un temedor. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, lunera, cascabelera. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, luna, lunera, cascabelera. Cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una, sale el sol, sale el pinocho, botando el jabón, con una cuchara y un temedor. Sol, solecito, caliéntame un poquito, por hoy, por mañana, por toda la semana. Luna, luna, lunera, cascabelera. Cinco pollitos y una ternera. Caracol, caracol, a la una, sale el sol, sale el pinocho, botando el jabón, con una cuchara y un temedor. Eso, muy bien, chicos. Ahora sí. Ah, la canción. Recuerden, ¿de qué se trataba la canción? Bueno, muy bien, del sol y también de la luna. Entonces, de acuerdo a la canción, vamos a trabajar el tema de hoy. Día, noche. Ah, pero ustedes recuerden, anteriormente en la clase, hemos trabajado sobre los movimientos de la tierra. Sí, entonces, vamos a recordar por qué sucede el día y la noche. Miren, observen, observen esta imagen. En movimiento de rotación, ¿se acuerdan? Se encontraba el sol, la luz, la radiación solar. Aquí se encontraba el planeta Tierra. El planeta Tierra, ustedes saben, que gira en el mismo eje, ¿no? En su misma, en su misma dirección, ¿no, chicos? ¿Sí? Entonces, gira en sí misma el planeta Tierra. Gira en ese mismo lugar. Gira. Ustedes saben que no podemos, ¿ustedes se sienten cuando el planeta Tierra se mueve? No. Ah, pero recuerden que el planeta gira en su mismo lugar. En sí misma gira el planeta. Entonces, cuando el sol ilumina, la mitad del planeta Tierra está de día. Y la otra parte de la mitad del planeta Tierra está oscura. Entonces, produce la noche. ¿Sí, niño, recuerda? ¡Claro! Entonces, cuando decíamos, ¿qué origina el movimiento de rotación? Origina el día y la noche. Y cuando estamos de día, ¿quién saldrá en el cielo? Ilumina. Hace calorcito, calor. ¿Quién sale? ¡El sol! Y cuando está oscuro, ¿sí? En la noche. Están las estrellitas brillando. Y también se encuentra acompañándonos en la noche. También nos ilumina. Es un astro. Como el sol. Es la luna. ¡Excelente! Muy bien. Entonces, recordamos que gracias al movimiento de rotación de la Tierra, podemos disfrutar el día y de la noche. Esto ocurre porque la luz del sol, la luz del sol nos ilumina. Solo puede iluminar una parte de la Tierra cada vez en la parte que ilumina es de día y en la parte que permanece a oscuras es de noche. Muy bien, chicos. Entonces, ustedes pueden mostrar aquí. En esta imagen, en mi lado derecho, se encuentra el sol. Y aquí estamos en un jardín, ¿sí? Con los niños felices, contentos, jugando, muchas flores, las maripositas. Entonces, ¿dónde está? Estamos de día. ¿Y qué sucede en la noche? ¿Recuerdan? ¡Ah! Está en la oscuridad. Me decía que hay unas pequeñas estrellas que brillan. ¿Al lado de qué? ¡De la luna! ¿Sí? Entonces, vemos que en el día y en la noche, gracias a ese origina el movimiento de rotación, ¿sí? Entonces, gracias a ese movimiento de rotación, origina el día y la noche, chicos. Entonces, ahora, ¿qué realizamos? ¿Qué actividades realizan ustedes durante el día? ¿Ustedes en el día dormirán, dormirán y dormirán? ¡No! ¿Qué actividades realizan? Por ejemplo, me levanto de mi camita. ¡Uy! Me levanto, me levanto, me estiro mi cuerpecito. Luego, ¿sí? Me voy a lavar la cara, ¿sí? Luego, tomo mi desayuno. ¿Qué más? Se lavan los dientes. ¡Ah! Sí, chicos. Entonces, luego, de ahí, me voy al colegio. ¿Se acuerdan ustedes que iban al colegio? A las ocho temprano no se iban al colegio. Entonces, iban al colegio a estudiar. Sí. ¿O ustedes estudian durante la noche? No. Ah, entonces, en el día. Y también se juega. Jugamos, jugamos en el colegio. Jugamos, nos divertíamos. Luego, llegaba la tarde. También almorzaban. Luego, se daban un baño. No, sí, porque hacía mucho calor. Y hacían sus tareas durante el día. Y cuando llegaba la noche, ¿qué sucede? ¿Qué actividades realizan? Ah, ¿qué hará la idea? Arreglaban todos sus materiales en su mochilita para el siguiente día. Ya se lavaban, o sea, quizás los dientes, ¿sí? O también, puede ser que ustedes comían en la noche, ¿sí? Comían, merendaban en la noche, ¿sí? Antes de dormir. Entonces, ustedes terminaban, o también se lavaban los dientes, se colocaban su pijama, y luego, iban a su camita a descansar, a dormir para el día siguiente. Entonces, son actividades que realizan en la noche. Porque en el día no duermen. Y en la noche va a estar estudiando. No, claro que no. Muy bien. Entonces, en el día hacemos nuestras actividades. Corremos, saltamos, jugamos. Y en la noche solamente es para descansar, que nuestro cuerpecito está muy, pero muy cansado de tanto divertirnos, tanto jugar. O sea, ahora nos toca dormir y descansar por unas horas. ¿Sí, chicos? Porque la Tierra gira, ¿sí? Y el tiempo es 24 horas. ¿Sí, chicos? Entonces, 12 horas quizás estamos en el día. O, sí, claro, 12 horas aproximadamente. Y después, las siguientes horas estamos durmiendo. ¿Sí, chicos? Ok. Nos vemos hasta la siguiente clase. Y recuerden, ¿qué actividades realizas durante el día? ¿Y qué actividades realizas durante la noche? Muy bien, chicos. Nos vemos hasta la siguiente clase. Bye, bye. 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 ¡Gracias!